Música Hola mis alumnos estamos aquí con un nuevo video para este canal En que en este caso estamos aquí con una partida de clasificatoria En el que a ver si nos hacemos unas cuantas kills Voy a ir a mi zona de caída Que siempre lo utilizo Que es Pochinoc O sea no les aseguro que vayamos a ganar la partida Pero solo con el bien de que pasemos un buen rato Vamos a ir viendo Que puede pasar Mira acá está cayendo alguien con mi misma camisa Eso tiene mi misma camisa Ay señor que no caiga por acá O sea que no caiga al lado mío porque no Perfecto y me encuentro con mi arma de larga distancia Favorita No mire si me llega a matar a Puño O sea yo Yo me considero el más nubre Ay señor Se me fue Vamos a ir a esta casa Encontramos flechas no me gustan A ver que he visto Una sign al 2 Y por eso sí Qué bien Un huevito Encontré un huevito acá Ojalá que no me venga nadie por acá A ver Casco nivel 3 empezamos bien Bueno pues no hay nada Mochila y mochila nivel 2 ¿Qué es eso? Yo me vi todo precadido por abajo Ahí es una de nuestra acá Listo por fin Lo bajamos Le quitamos su luz Me parece que buena idea Será Rojo Y no venta Como estas cositas Le quitamos la pared Creo que malgastaría No sé Pero por si acaso O sea por si las moscas Se son bien de luz O sea no estamos mal Tampoco es el mejor Pero bueno Me asusté Una granadilla Le quitamos la granadilla A ver que no nos sirve No nos sirve esto Ok La tiramos Y este Cogemos Acá pues el doble No podemos coger nada de valor Y otra vez Me quitan vida Estamos en zona peligrosa Como la grosa Eso me preocupa bastante Estar en la Estar en la Por si cualquier No quiero Me puede volver No Ahí vamos a saludar Al espectador El espectador Mi M4 Mi M4 Me gustaría que también Como en el trono Uno pudiera sentar En esta silla Mientras tanto toca De la manera Así Así ¿Dónde está ese dueño? El men que me disparó Me las paga Me las paga Pero me las paga No sé con qué dinero Pero me las paga Tomamos esto Con el botequín Nos curamos Con uno Y bueno Ya para que No me interesa Ya hay alguien O sea Pero apúntale bien ¿No? Tienes que apuntarle O sea Achúntale Achúntale Un disparo Tan parece agresivo ¿Reto? No Sí, creo que sí Ay, buena madre Ahí está El men Este No sé cómo Me hizo Está Así Listo Tomar 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 Que es que no tengo Botiquines O sea Yo soy un perro De morir Yo soy un perro De morir Y no tengo botiquines Perfecto Cosa a ver si cae A ver que me da O sea Necesito algo Por favor Que se venga Por ahí Un botiquín Porque Necesito Algo Se da Necesito algo Listo Uy Huevo de Pascua No No tengo No tengo Botiquines A ver si este güey Tenía botiquines Ay Sí, sí Tenía Una No Llevo Otro Un Otro Obvio Toda la vida Ay Joder Obvio Es que yo les dije Yo les dije Obvio Claro Segunda Partida Porque me parece El video Muy corto Con una sola Aquí pues Vamos a A ver Cómo nos va En esta Si mejor que en la anterior O Peor Aunque yo creo Que nos va a ir mejor Vengo muy inspirado Para esta partida Tengo Un Un arma Buena Se podría decir La P90 O sea No es la mejor Del mundo Pero Buena Si es A ver Acá no hay nada No hay nada Que me interese A ver si encontramos Este Alguna cosita Por aquí Toda Interesante Huevito Los huevos Más abundantes Son los huevos Este Son los huevos Como Y los huevos azules Así que Hay que seguir buscando Por las casas Porque no encuentro Nada que me interese En ese momento Arroyo Que no encuentre Nada que me interese Que el pin El pin está malito El pin está malito Es que Se dan Relanimación El pin Concept tanto Que el pin Y Se dan El pin Ex El pin No Lo 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 Bueno, no escucho pasos, creo que Pochinov hoy está desolado. N4, a ver dónde es que estaba la otra, hasta que yo estaba buscando, Pochinov, ¿dónde está? Ah, ya está. ¿Yo dejé otras balas AR por acá? Creo que no. No, sí creo que no. A ver, ¿qué hay acá? Uy, qué bien. Sondrar esto, soldar esto. Aquí tenemos acá un cargador, no lo quiero. A ver, nada más. Bueno, sí, nada más. Perfecto. ¿Qué? 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 ¿Dónde está? Ah, míralo ahí, míralo ahí. Ahí se mantiene grosa. ¿Qué? 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 muerto esto está pero grande ya a a a a ¡Corre! Listo, ya estamos en zona A ver, incógnito porque creo que acá hay alguien, o sea, lo presiento ¿Será que le pego un francazo al que esté allá? Ay, míralo, míralo Pérez, pérez, pérez Menos mal que no me disparó Quédate quieto, quédate quieto, quédate quieto, güey Uy, Señor Quédate quieto, güey Tres fundamentos del reino de Dios No es descartable, no es opcional Una es la otra es la otra, y la otra es el gozo Es inherente a nuestra vida cristiana el gozo Es un elemento característico La gente tiene que verlo, no es decir Sí, sí, aquí, aquí, aquí ¡Ay, va a morir! ¡Corre! Esta zona me va a terminar matando, en serio ¡Dios! ¡Corre! ¡Llega a la zona, llega! ¡Llega! ¡Llegué! ¡Uy! Ya no me da nada, en serio Miren lo bajo que sigue bien ¿Eso qué está? Listo, todo está bien No me da nada, pero eran muy supersticiosos A los que le tenían eran los estilos Entonces arrasaban con todas las lugares donde llegaban Acababan con todos En los monasterios, para contenerse de esos ataques Dicieron como adornos las gárgolas Que son representaciones de muñacas Que se utilizaban en los tabáes La música del Dios que estaba a sonar con música de nuevo El vestuario tenía que parecer que eran ¡Llegué! 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 Mírenlo ahí, mírenlo ahí, mírenlo ahí Este medio, o sea, me iba a pegar un francazo Y yo no francazo, sino un headshot Ya las cagué, ya las cagué Ahí están los que faltan ¡Falta ese! ¡Falta ese! Si lo matamos, ganamos ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Vamos! ¡Ganamos la partida! ¡Muy bien! ¡Vamos! Hay que celebrar ¡Perfecto! ¡Ganamos dos kills! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Perfecto! ¡Ahorabamos! ¡Perfecto! 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 Es que no hay duda de alguna cosa, miren todos los puntos, y eso los conseguí ahorita en esta partida. Bueno, espero que les haya gustado muchísimo el video, si les gustó denle un suculento like, nos vemos en el próximo video, chao.